hola de nuevo ahorita vamos a ver varias maneras o dos maneras de insertar una hoja de cálculo nueva en nuestro libro de excel la manera más fácil es dar un clic en el botón hoja nueva que se encuentra arriba de la barra estado que es el botón del signo más en este caso damos un clic y como verán se va insertando las hojas nuevas si son observadores van a ver que se van insertando en forma consecutiva hoja 1 o 2 o 3 y así sucesivamente la otra manera de insertar una hoja es dando un clic derecho sobre cualquier pestaña de la hoja actual y en ese momento cuando tenemos un clic derecho se abre el menú contextual en la cual vamos a dar un clic en la opción insertar cuando vamos a insertar se abre una ventana de diálogo en la cual vamos a seleccionar la pestaña general en la opción hoja de cálculo nos ofrece otras alternativas pero en este caso vamos a seleccionar hoja de cálculo inmediatamente vamos a dar un clic en el botón aceptar y como verán ya se insertó lo que es la hoja nueva así es como nosotros insertamos hojas en excel también podemos insertar otra hoja presionando la tecla shift función 11 que es mantener presionar la tecla shift inmediatamente una vez la tecla f 11 de acuerdo es muy bien sería todo por el momento hasta la próxima